This shit down, como una cuatro pa' ahí Fuck the police del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la click a los homies Running, baby, I'm running Fuck the police del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la click a los homies Running, baby, I'm running Running through the alley from a cop car Spotlight shining on me like a rockstar On me like flies on shit Got a full clip About to pop it off as I flip another script Stay away from me, I'm an outlaw Hope to cut your ass into pieces with a chainsaw See the stain, feel the pain, let your brain thaw I'm the cocaine and your brain feel insane, y'all My heart's pumping, I gotta keep running And I gotta just motherfuck the same Oh, I'm never stopping And my pistol keep popping And I gotta just, go Fuck the police del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la click a los homies Running, baby, I'm running I'm running through the mountain Get out of the blackness Uh, Dios mío, amigo, esto yo te echo de vuelta La mano de la mano Siempre gritando, watch, no puede ser Señora, acá tengo los papeles Suban y requisenme si quieren Si revisan la mochila, van contra siete carteles Aunque use cachiporro, un uniforme y una nueve Es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes Todos menos policías, me enseñó papá de chico Por eso le hago la guerra a todos los federicos Y pa' los dinosaurios que abalan a los milicos Esta vuelta me la cobro por los treinta mil y pico La costa es violarán booty, galleria y son asesinos Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino Y si no te quedo claro te lo digo con be real Fuck the police, me cago en la policía Fuck the police del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la click a los homies Running, baby, I'm running Fuck the police del país is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la click a los homies Running, baby, I'm running